Otorgo el primer turno previo al Honorable Diputado Luis Enríquez, Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Honorable Presidente Alfredo Pacheco. Honorables diputados y diputadas, que en el día de hoy lo congregamos en este solemne salón. Debo llamar la atención porque no puede quedar como un acto bochornoso más lo que aconteció ayer en el Salón de la Asamblea Nacional. Donde nosotros ayer, constituidos como reunión conjunta, como asambleísta, se irrespetó la figura del Salón de la Asamblea Nacional y se delusió el discurso del señor Presidente de la República. Eso es inaceptable y esperamos que actos como este sea irrepetible en la historia política de la República Dominicana. Pero al condenar este acto bochornoso, quiero referirme al discurso del señor Presidente. Me tomé dos días del fin de semana, viernes y sábado, para escuchar las palabras de la rendición de cuentas del 2021 y del 2022. Y ayer, en las 2 horas y 40 minutos, debo decir que el Presidente ayer no se refirió a la inflación que tenemos hoy en día en la República Dominicana producto de los desaciertos económicos. No se refirió tampoco a la calidad del gasto que tanto ofreció, pero tampoco el Presidente se refirió a que a este Congreso Nacional le ha traído promesas en los dos discursos y que ayer le tiró promesas, mas sin embargo no la mencionó. Le voy a recordar al país y al Presidente Abinader no ha cumplido con las promesas incumplidas de su gobierno. No ha cumplido con la conducción del Telesférico, la circunstancia de San Francisco de Macariz, con la conducción de la Ípica, no ha cumplido con la operación del Topil de San Isidro, no ha cumplido con la conducción de la carretera de Lámbar, no ha cumplido con la conducción de las UAS en Santo Domingo Oeste, no ha cumplido con la operación del Metro por la 27 de febrero, no ha cumplido con la operación del Topil de San Isidro, no ha cumplido con la terminación de la presa Montegrande, no ha cumplido con la terminación de la presa de Boyubín, no ha cumplido con la circunstancia de Abaní, no ha cumplido con el Cuento Brotante de Santo Domingo Oeste, no ha cumplido con la circunstancia de los Acarrizos, no ha cumplido con la terminación de 300 escuelas que la aprobamos aquí, no ha cumplido con la conducción de cuatro ciudades sanitaria, tampoco ha cumplido con la aprobación de la ley de hidrocarburos, tampoco ha promovido en este Congreso la ley de referéndum, no ha cumplido con aplicar la reforma policial, no ha cumplido con las soluciones de inseguridad surrealeana, y aquí preguntamos, y en Planquiliani, no ha cumplido con la aplicación de la ley de migración, las calles están llenas de haitianos, no ha cumplido con proteger a los agricultores, pregúntan a los arroceros y a los vacateros, no ha cumplido tampoco con la resolución del tránsito de Santo Domingo, no ha cumplido con la aplicación del 9-11, no ha cumplido el Presidente de la República con cerrar la brecha del desempleo, no ha bajado en un 30% los productos de primera necesidad, no ha bajado los precios de los combustibles, no ha reducido el gasto y no ha cumplido con no tomar prestado, tampoco ha reducido lo que son las botellas, ahora le llaman pensiones solidarias. Presidente Luis Abinader, el deudar más el país no es cambio, eso es un atraso. Traer al Congreso Nacional un proyecto de ley para convertirnos en el campo de refugiados, no es cambio, eso es atraso. Traer al Congreso Nacional turba para agredir a los humildes obreros que reclaman el 30%, eso no es cambio, eso es atraso. Salir a los municipios del país a promover el transfugismo, eso no es cambio, eso es atraso. El PLD no le caerá atraso a su ejecutoría de gobierno. Es su gobierno que le está cayendo atraso al PLD. Ninguno de los logros que usted decidió en el día de ayer está cimentado en políticas públicas que usted ha iniciado. Está cimentada en la gran obra política y social que llevó a cabo el gobierno del partido de la elección dominicana. El PLD está en las calles, porque cuando en julio empiece el calendario electoral, estaremos en los campos y en las lomas, en los barrios y en los ensanches, sonando la trompeta con el pueblo, con aquella canción que dice ¡Dominicanos, aguanten, que falta poco! Muchas gracias.